Atentos a este lanzamiento de Juan Carlos Cruz, listo el derecho, el lanzamiento, aquí Andil, y ahora ganan los sigueres el campeonato número... Tengo la entrada de cada juego, mi entrenamiento y los careos, yo cojo cortes con mi equipo, una carrera, ocho brincos, es que esto es pa' disfrutar, elige tu equipo y venga a bailar, es mi color favorito, mi uniforme más bonito, tu mujer está dando brinco, con los tigres del equipito, batazo largo, profundo, tanta ola y no me hundo, el glorioso va a ganar, y tu equipo va a retar, en pelota to'y yo, la vecina me vio, vámonos pa'l play hoy, Kelly Lisey Campeón, ay súbeme ese bombón, con el musicón, con repíteme ese coro, Lisey Campeón, que me sube ese bombón, y ese musicón, con repíteme ese coro, Lisey Campeón, Figerito dando brinco, mala junta y el corillo, y las mujeres grito y grito, Lisey Campeón, Ay súbeme ese bombón, con el musicón, con repíteme ese coro, Com el musicón, con repíteme ese bombón, con repíteme ese bombón, con repíteme ese bombón, Com el musicón, con repíteme ese bombón, Lisey Campeón, ay súbeme ese bombón, Lisey Campeón, 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 ¡Suscríbete al canal!